De las dos mujeres celayenses buscadas a través de Protocolo Alba, solo una de ellas fue hallada con vida. La segunda aún se desconoce dónde la encontraron. A través de la página de Protocolo Alba Guanajuato se dio la alerta por dos celayenses que eran buscadas por sus familiares y amigos. E incluso, las imágenes circularon en redes sociales y grupos de WhatsApp con la finalidad de darle mayor difusión y que se diera con su paradero. La primera fue María Fernanda Vallejo Torres, de 19 años de edad, quien desapareció el pasado 23 de mayo, cuando salió de su domicilio y no regresó, por lo que familiares temían por su integridad y que fuera víctima de algún delito. La mujer vestía playera blanca y pantalón de mezclilla. Lamentablemente, hoy se desactivó la alerta y se reflejó en la página de Protocolo Alba, lo que da a conocer que María Fernanda fue hallada sin vida, aunque la Fiscalía General del Estado no ha dado detalles, es lo que se sabe hasta el momento. Por su parte, la serallense Karina Acevedo Peñaflor, de 34 años, desapareció el pasado 24 de mayo, cuando la misma salió de su domicilio y no regresó, por lo que familiares reportaron su desaparición. En este caso, y de igual manera, el día de hoy se dio a conocer que la mujer fue localizada con vida, y aunque tampoco se dieron detalles del hallazgo, la familia y amigos agradecieron a través de redes sociales el apoyo de la población. En ambos casos, será la Fiscalía General del Estado quien continúe con las investigaciones y cierre los casos. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.